Mira los autos como pasan, líneas de colores en las fotografías Recuerdo cuando decía, amárrate de mí, soy un paracaídas Y hoy estoy aquí, en un cementerio de árboles, un círculo de nadie Minerales, minerales Estoy a salvo a la distancia Estoy a salvo a la distancia Minerales artificial Un amor real como el foley en las películas Minerales artificial Y hoy estoy aquí Esquivando retijos Estoy a salvo aquí No quiero aparecer en policiales de Santiago del Estero No 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 Májaros que vuelan, májaros que vuelan, májaros que vuelan. Un sistema de vuelos espacial, mediante el cual tendría una plataforma que quizás instale en la provincia de Gómez. Distancia. Un sistema de vuelos espacial. 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 Buscaré una salida ya, que nos lleve pronto hacia otro lugar. Yo sé que las cosas están Hechas para subir y no bajar Ah, rápido vamos Somos gatos en la tormenta Mucho más fuertes que ayer Ahora sabemos cuidarnos bien Los paisajes y la mañana Están vacíos pero iluminados Las plazas cantan sus canciones Y tus palabras nos dichan en la calma Ah, rápido vamos Somos gatos en la tormenta Mucho más fuertes que ayer Ahora sabemos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Somos mucho más No, 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 no No, 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 no Es un poema de un hombre de Festerano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. And the guy was quite a bit older. She was kind of raggedy and wild. She was very beautiful, you know. And together they turned everything into a kind of an adventure. Kind of an adventure, kind of an adventure. La soledad de los amaneceres ya se acerca. Deberíamos comunicarnos mediante discos. Y así darle de qué hablar a tus amigos de la Rolling Stone. ¿Deberíamos matarnos ahora mismo? Simplemente poner en venta el corazón. La mejor herida tardará en sanar. La soledad de los amaneceres ya se acerca. La soledad de los amaneceres ya se acerca. La soledad de los amaneceres ya se acerca. And together they turned everything into a kind of an adventure. Ya estoy pensando en ti, ni soy rebelde Ni soy rebelde, soy rebelde Ni soy rebelde, soy rebelde No soy rebelde No soy rebelde Ni soy rebelde Gracias por ver el video. 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 Gracias.